¿Para qué vivir negando un cariño que es la realidad? ¿Para qué ocultar lo que llevo en el alma si todo es verdad? Si con tu cariño lleno de ternura me has hecho feliz No lo puedo evitar, el amor es así, no se puede callar Ya no puedo aguantar lo que siento por ti y lo voy a gritar Te quiero con el alma, te adoro con pasión, ya yo perdí la calma Te doy el corazón, ya no puedo aguantar lo que siento por ti Y los voy a gritar ¿Para qué vivir negando un cariño que es la realidad? ¿Para qué ocultar lo que llevo en el alma si todo es verdad? Si con tu cariño lleno de ternura me has hecho feliz No lo puedo evitar, el amor es así, no se puede callar Ya no puedo aguantar lo que siento por ti y lo voy a gritar Te quiero con el alma, te adoro con pasión, ya yo perdí la calma Te doy el corazón, ya no puedo aguantar lo que siento por ti y lo voy a gritar Te doy el corazón, ya no puedo aguantar lo que siento por ti y lo voy a gritar